Desarrollar las habilidades para tocar este instrumento de cuerda es uno de los objetivos que se persiguen en este tipo de cursos. El profesor nos recuerda la importancia que tiene la constancia y el trabajo cuando ese buen oído no es algo innato en nosotros. Perseverar con horas de práctica puede suplir esta carencia. Aprender a tocar la guitarra es cuestión de tiempo, de años, es un mundo, la jungla de las seis cuerdas, y es cuestión de años, de años y de años y de mucha tenacidad, mucha constancia, mucha disciplina y un buen método para no coger defectos y continuar. 33 años en el mundo de la música avalan la experiencia de Luis, guitarrista, cantante y compositor del mítico grupo Lobos Negros, amante de los acordes, las cuerdas y la púa, Luis inculca a sus alumnos esta pasión. Mi experiencia, sobre todo de 33 años, tocando en Nueva York, Finlandia, Estonia, en miles de sitios, los Lobos Negros no paramos de tocar, ahora sacamos nuestro 13 disco, pues todo eso se lo puedo inculcar a mis alumnos y les puedo insuflar sobre todo una motivación por la vida, que puede ser a través de la guitarra. De sobra son conocidos los valores terapéuticos que la música puede aportarnos. Los amantes de las seis cuerdas se encuentran en la guitarra, una fiel compañera, con la que comparten tanto buenos como malos momentos, pero hemos preguntado a algunos de los alumnos por qué se han animado a aprender a tocar este instrumento. A mí siempre, de pequeño, me habría gustado tocar la guitarra y ahora que he tenido la oportunidad, pues la he aprovechado. Lo hago por hobby, no tengo intenciones de dedicarme a la música, simplemente es porque a veces te sientes un poco cansado y necesitas desagarte con algo, coges la guitarra y empiezas a tocar. Entre cuerdas, acordes y punteos dejamos a estos alumnos para que sigan disfrutando de sus clases que reciben de forma gratuita en la Casa de la Juventud de Talavera.